Las autoridades aseguran que las muertes tras el impacto del huracán Ian en Florida son cientos y señalaron que continúan trabajando pues todavía hay miles de ciudadanos atrapados y en peligro que esperan ser rescatados. Carmín Marceno, alguacil del condado de Lee en Florida, dijo la mañana de este jueves en una entrevista con Good Morning America que definitivamente sabe que el huracán Ian dejó cientos de muertes en su jurisdicción, aunque no ofreció un número exacto de víctimas. Tenemos cientos de muertes, aseguró el alguacil después de que el huracán Ian tocará tierra este miércoles por la tarde. Azotará al estado con vientos de 150 millas por hora y produjerá una amarecada ciclónica masiva. Sin embargo, Marceno dijo que todavía no podía confirmar la cantidad específica de fatalidades. Por lo pronto, medios locales informaron que un hombre de 72 años en la ciudad de Deltona se había convertido en la primera víctima mortal tras el paso de Ian. Gracias por ver el video.